Cuba Información Era 1990, al inicio de la gran crisis económica que atravesaba Cuba tras la caída de la Unión Soviética, el llamado Período Especial. Un instructor de vuelo cubano, René González, desertaba a bordo de una de las avionetas del aeródromo donde trabajaba en Cuba y pedía asilo político en Estados Unidos. En los años siguientes, militó en organizaciones de la extrema derecha anticastrista de Miami, llegando a confraternizar con sus principales líderes. Ocho años después de su huida, en 1998, un operativo del FBI entraba en su vivienda y lo detenía. El mismo día eran arrestadas varias personas más en Miami. Todos los detenidos eran en realidad agentes de la seguridad de Cuba. Y su misión en todos esos años había sido infiltrarse en grupos terroristas con el fin de evitar atentados en Cuba, principalmente contra instalaciones turísticas. Recordemos que el turismo se había convertido en aquellos años en la tabla de salvación de la economía cubana. René González fue sentenciado injustamente a 15 años de prisión. Fue la pena más corta de los cinco cubanos condenados tras aquel operativo del FBI, por actividades relacionadas con el espionaje a instalaciones militares de Estados Unidos, algo en lo que ninguno de ellos participó. Su actividad se dirigía única y exclusivamente a controlar a grupos armados de extrema derecha, grupos, eso sí, contra los que el gobierno de Estados Unidos no hacía absolutamente nada. En 2011, René González salió de la cárcel tras cumplir 13 años de condena y aún debía cumplir tres años más de libertad vigilada en el estado de Florida. Pues bien, hace unos días, sin haber cumplido estos tres años, un tribunal de Estados Unidos aceptaba dar por concluido su castigo. René podrá quedarse definitivamente en Cuba, a donde había viajado con un permiso especial para el entierro de su padre. René González jamás traicionó a su país ni a sus compañeros y jamás confesó actividad alguna de espionaje, a pesar de que eso, es decir, mentir e inculpar al gobierno cubano en actividades contra la seguridad nacional de Estados Unidos, le habría servido para obtener automáticamente la libertad. Por eso René y sus cuatro compañeros aún encarcelados son considerados en Cuba como los cinco héroes. Por eso en el mundo su dignidad, su valentía, su altura moral son miradas con tanto respeto y admiración por quienes, a pesar de la censura de los medios, han llegado a conocer el caso de los cinco.